El Puebla de la Franja necesita ganar sí o sí el próximo domingo cuando visite a los solos de Tijuana en el Estadio Caliente a las 14 horas en duelo correspondiente a la jornada 5 del torneo Apertura 2011. La crisis en el Puebla ha tocado fondo y es que el cuadro que dirige Sergio Bueno sabe que no puede perder su siguiente cotejo, ya que los rivales involucrados en la parte baja de la tabla porcentual comenzaron a sumar, por lo que sacar un resultado positivo en la frontera será fundamental para recuperar la confianza de cara a lo que resta del torneo. El Puebla es el conjunto más goleado en el fútbol mexicano en lo que va de la apertura y su cuota goleadora ha venido a la baja. 9 goles en contra ha permitido la saga camotera y solo ha podido marcar en 5 ocasiones. La Franja necesita salir del bache y olvidarse de las dos derrotas consecutivas, ya que después de enfrentar a Tijuana le espera una dura prueba ante los Pumas del UNAM en la fecha 6. Hay cosas que no se pueden esconder, creo que el equipo defensivamente estamos dando ventajas, tenemos que mejorar una barbaridad, de que tenemos que mejorar en todos los detalles que nos están evitando ganar los encuentros porque el equipo tiene buenos momentos en los partidos y no lo hemos podido reflejar en el resultado final. Informo para Cracks, Genaro Cepeda.